Usted tiene la culpa de que su hija te haya ido, solamente estábamos platicando muy a gusto hasta que llegó usted y ahí viene mi mujer y me está agarrando la manita y se va a enojar, se va a armar. Mira, mamá, te vi venir desde el otro lado del parque y me dije a mí mismo, que no corre, pero esa mujer fue fea y mala y no me dejó ahí. Y que la suelta la de más de de mí. Pues eso es lo que quiero hacer desde hace dos horas, pero no puedo. O la suelta, o la señora tendrá que destelar conmigo. Pues, diría gracioso, pero no le hagan, más vale que no te metas. ¿Por qué? Ay, porque la señora es cinta negra de yodo. El Rabo Verde, un libreto de Maldicio Clay, para Emilio Brilla, con Andrea Palma, Susana Alexander, Jorge Ortiz de Pinedo, Sandra Chávez, Juan Merdusco, Julieta Noz, en actuación especial Pancho Müller, y Carlota Solárez. Dirección de escena, Fernando Cortez.